La siguiente presentación la va a hacer Martín Noblau, Martín es desarrollador en IndyCent, que como sabéis año tres años apoya este evento, acordaros luego cuando llegue la hora del Coffee y que lo vaya a tomar gracias a IndyCent. Martín nos va a hacer una presentación, estuvimos hablando de, siempre hay algunas bibliotecas que acabas utilizando en muchos proyectos y nos va a hablar de algunas bibliotecas que hay por ahí disponibles de uso común, algunos conoceréis algunas, algunos no. Bueno, pues me pareció también interesante hablar un poco de qué bibliotecas tienes ahí más allá de la biblioteca estándar. Vamos allá. Bueno, me llamo Martín Noblau, como ha dicho José Daniel, y trabajo con IndyCent en BBVA. Voy a hablar de bibliotecas de funciones que podemos utilizar. Ah, perdón, el chisme este, ¿cómo funciona? Que no... ¿Así paso? No, al revés. Perfecto. Bien, voy a hablar de distintas bibliotecas de funciones, me dejaré unas cuantas, esto es un universo enorme e incluso de las que hablaré, de algunas que son muy grandes, muy extensas, me dejaré la mayor parte, o sea, solo voy a poder dar una idea muy ligera de lo que tenemos. Bueno, esta presentación la subiré a la web. Si utilizáis mi imagen, tenéis que citarme, por favor. Bien, la idea es que hoy en día hay muchas cosas ya hechas y empieza a ser obligatorio utilizar herramientas hechas por otros. Aquello de hacértelo tú todo desde cero, pues no tiene ningún sentido. Entonces nos subimos a hombros de gigantes, algunos de ellos muy antiguos. Por ejemplo, nosotros usamos todavía GESOAP y Xerces y, bueno, pues tienen casi 18 años y GESOAP, por ejemplo, pues yo me he visto depurando GESOAP, viendo su código por dentro, es un C++, C, más C que C++, con la filosofía de usar punteros desnudos, sin más, reservar memoria, dártela, que tú la uses, luego la libera él, en fin, apaños difíciles, por lo menos tiene la buena práctica de que el que reserva libera, pero aún así es duro. ¿Y por qué lo seguimos usando? Pues porque siguen funcionando. Simplemente el migrar tiene un coste muy grande y manejamos nosotros millones de líneas de código y no es cosa de, venga, pues me voy a poner en una tarde a cambiar todo esto. No, no, es que, cuidado. Bueno, pues lo primero de lo que voy a hablar no es una biblioteca de funciones, sino una herramienta muy útil para depurar este tipo de cosas. Una herramienta que también podemos utilizar, es un gigante a cuyos hombros nos podemos subir. Su herramienta más conocida es MemCheck y lo que va a hacer es detectar lagunas de memoria, memoria que hemos reservado y que no liberamos, o memoria que liberamos dos veces, o si escribimos más allá del bloque de memoria que hemos liberado, o incluso si utilizamos datos sin inicializar en una decisión de nuestro programa. Es decir, sí que podemos utilizar datos sin inicializar, cogerlos, enviarlos, copiarlos, mandarlos para otro lado, alguien los inicializará y ya está. Pero si alguna decisión de nuestro programa, un if o un for, depende de esos datos sin inicializar, ¿qué ha pasado? ¿Me he desconectado? ¿Me oís? Ah, perdón, perdón. Bien, pues si alguna decisión se toma en función de esos datos sin inicializar, nos avisa. Además, incluye otras herramientas un poco menos conocidas y la pega más grande es que se puede utilizar en los Unix, pero no en Windows. Aún así, casi merece la pena portar tu programa a Unix para poder pasarle Valgrind y comprobar este tipo de cosas. Bien, por suerte, con C++11 y todo lo que viene detrás, esto empieza a no ser tan necesario gracias a los Smart Pointers. La segunda cosa de la que voy a hablar tampoco es una biblioteca de funciones, sino un gestor de paquetes. Conan sirve para bajar de Internet bibliotecas de funciones y me parece una herramienta magnífica. Gestiona dependencias entre distintas bibliotecas de funciones. Es decir, que si yo quiero utilizar la versión X de no sé qué biblioteca y esa necesita la versión tal de otra, pues también la baja. Este es descentralizado, es decir, que yo puedo ejecutar un servidor de Conan en mi propia empresa, puedo bajarme los ficheros fuente de las bibliotecas de funciones y compilarlo en mi empresa, por si no confío en unos binarios bajados por ahí de Internet, y todo está montado mediante scripts en Python y es software libre. Además, en su servidor yo puedo subir paquetes siempre y cuando los haga de software libre. Si quiero subir paquetes de pago, tengo que pagar. Gestiono también distintos compiladores, distintas arquitecturas y distintos sistemas operativos. Ah, y también distintos generadores de proyectos. Vamos a ver un hola mundo para rápidamente ver cómo se utilizaría. Por ejemplo, vamos a hacer un programa que use Boost. Nos metemos en la web de Conan, hay un botón Search, tecleamos Boost y la primera opción que nos sale, que es la que tiene más descargas, pues es ese paquete que he mencionado ahí. ¿Y seguimos las instrucciones? Pues no, las instrucciones que hay en esa página son una plantilla, están trabajando en mejorarlo, pero son solo un ejemplo. Bueno, se deduce por lo que pone en las propias instrucciones, dice parámetro 1, esto sería un parámetro, parámetro 2 y cosas así. Bien, hay unas instrucciones un poco más claras en la sección de ejemplos, en la documentación, y merece la pena echarle un vistazo o seguir esta charla. Bien, para hacer este hola mundo tendríamos que crear tres archivos en una carpeta source que contendrían uno de los archivos, un programa escrito en C++ que utiliza algo de Boost. Algo de Boost, a mí me gusta al final lo que más utilizo son las dos tonterías más sencillas, como averiguar cuál es la ruta actual, añadirle una ruta relativa, cosas así. Este programa simplemente va a decir hola y después va a mostrar la ruta actual. El segundo archivo que necesitamos crear es un cmakelists.txt porque voy a elegir cmake como mi generador de proyectos. En la plantilla que vienen las instrucciones en la página de Conan hay alguna cosita más y alguna cosita menos. Yo he añadido concretamente esta línea porque me gusta especificar que me salgan todos los warnings al compilar. Y por otro lado he simplificado esta última línea que hace alguna cosilla más en el ejemplo que hay en la web. En este caso yo solo quiero usar directamente los binarios de Boost de la versión que me he bajado y que ha instalado Conan. El tercer archivo que tenemos que crear es este de aquí para decirle a Conan que nuestro programa necesita este paquete. Que además el generador que queremos utilizar es cmake y estas dos últimas líneas las tenemos que poner en todos los proyectos, en todos los paquetes que incluyan binarios porque en Windows y en Mac OS va a necesitar copiar las DLLs al directorio donde se ponga el ejecutable de mi programa. Si no, no las encontrará. Bien, la primera vez que instalemos descargaremos Boost. También he necesitado, antes de ejecutar Conan install, he necesitado definir las variables de entorno cc y cxxx para usar una versión específica del compilador gcc. Esto pasa en Linux, en Windows no pasa, pero bueno, este era mi caso. He puesto el 4.8 porque me gusta probar las cosas con compiladores viejos también. Bueno, como anécdota, hace pocos meses que en mi trabajo, por ejemplo, hemos pasado a poder contar con c++11. En fin, después de hacer el install ya tenemos desplegado el proyecto cmake y le podemos decir a cmake que despliegue el proyecto de makefiles para ejecutar nuestro programa. En este caso tenemos que especificar estos dos parámetros, debug o release y unix makefiles. En Windows alguno menos, que luego pondríamos después, pero bueno, ya podéis ver el ejemplo en la web. Y por fin podemos compilar el programa y ejecutarlo. Y en cuestión de minutos me he descargado un paquete que desconocía, lo he instalado y lo estoy usando, sin tener que estudiarme todas las instrucciones y ver casos específicos. Bien, lo siguiente, otra biblioteca de funciones de Google, muy interesante, que se llama Protocol Buffers, que se usa mucho, que se utiliza para serializar datos, serializar datos para hacer llamadas de procedimiento remoto. Se mandan los datos en binario, se mandan sin la definición de la estructura de los propios datos. Esa estructura se define en un lenguaje definido por Google, bastante intuitivo. Pues dice, este campo es de tal tipo, este campo es opcional, este campo es muy parecido a como definimos estructuras en C y C++. Y un generador de código genera código C++ para empaquetar y desempaquetar esas estructuras de datos en el mensaje. Nos ofrece una interfaz de funciones para leer los datos o escribirlos y además lo interesante de todo esto es que hay implementaciones para un puñado de lenguajes. Entonces yo puedo escribir el emisor en C++ y el receptor en Python y se entienden perfectamente. Flat Buffers es bastante más nueva, también es de Google, es mucho menos conocida y es una idea muy similar. Hay otra biblioteca de la que no he hablado en las transparencias que se llama Kapan Proto, que es muy parecida a Flat Buffers. Yo no sé cuál vino antes, cuál vino después, pero hay una idea muy interesante que se utiliza en las dos, que es que el mensaje, al recibirlo, no lo vamos a desempaquetar. Sino que Flat Buffers nos ofrece directamente funciones para leer campos específicos del mensaje directamente de ese buffer. De esa manera, si nosotros en algunos casos solo leemos un campo de todo el mensaje y decidimos que ese mensaje se va a la basura, pues nos hemos ahorrado el desempaquetar todo el resto del mensaje y desplegarlo en otras estructuras de datos. Ahorramos memoria, provocamos menos fragmentación de memoria y además anuncia Google que tiene mucho menos código, como un orden de magnitud por debajo de código que Protocol Buffers, con lo cual es ideal para usarlo en juegos o cosas que tienen que ser muy eficientes. No se me ocurre ninguna razón para seguir usando Protocol Buffers, más allá de lo que decía al principio. Igual que seguimos usando GSOAP 18 años después de que empezara, casi, pues la inercia. Pero en un proyecto nuevo, Zero Message Queue es otra biblioteca de funciones que se complementa perfectamente con Protocol Buffers y que se utiliza para enviar y recibir mensajes. Tiene una API inspirada en Sockets y tiene cosas añadidas, patrones de comunicación. Por ejemplo, se suscriben varios procesos a un puerto para escuchar y yo decido enviar a uno de ellos o decido enviar a todos ellos o cosas así. Entonces hay distintos modelos de comunicación que pueden ser la base ya no solo de comunicación, sino de sincronización entre mis procesos o hilos. Yo puedo usar esto en un solo programa y en una sola máquina sin necesidad de estarme comunicando con otras máquinas. Me puede ser útil incluso para organizar mi propia aplicación. La pega que le ponen a A0MQ es principalmente que no da ninguna garantía. No da garantía de que va a entregar los mensajes. El mensaje o te lo entrega o no te lo entrega. Hoy en día es muy improbable que se pierda un paquete. Tenemos unas redes muy buenas y todo funciona de maravilla, pero se puede perder. ¿Por qué no da esa garantía? Porque en realidad la garantía total no te la puede dar. Es decir, tú mandas un mensaje y el receptor se ha ido a la luz. Está apagado el ordenador, no lo recibe. Entonces, ninguna biblioteca de funciones puede encender ese ordenador por sí misma. No se puede garantizar por software. Entonces, no pudiendo dar una garantía total, prefieren dejar el coste de los reenvíos y del mantenimiento de sesión a la propia aplicación. Entonces, ya es cosa nuestra. ZMQ se ocupa solo del envío y es muy eficiente en eso. Y además es muy eficiente gracias a que no está enviando ACKs ni está manteniendo una sesión viva. Bien, otra biblioteca de funciones muy interesante. De esta voy a hablar un poco más. Thread Building Blocks, que es una biblioteca de paralelismo para aprovechar los distintos cores, los distintos núcleos de nuestro procesador. Vamos a ver ejemplos sencillos. Bueno, la primitiva más sencilla es el ParallelFor. El cuerpo del bucle lo podemos definir o bien con un functor, un objeto función, o con una lambda. Hoy en día, pues las lambdas son mucho más cómodas y fantástico. También definimos la granularidad, es decir, de todas las iteraciones del bucle podemos decirle cómo queremos que se agrupen para enviarlas a cada núcleo. Por defecto, es una. Entonces, es algo orientativo en realidad para TBB. Y podemos utilizar distintos espacios de iteración. Nos dan definidos espacios de iteración unidimensional y bidimensional. Un vector o una matriz con filas y columnas que se va a trocear por cuadrantes o como sea. Bien, el troceado del trabajo se puede hacer siguiendo distintas políticas. La política simple es la que más obedece a la granularidad que nosotros indicamos. El auto-partitioner y el affinity-partitioner son un poco más inteligentes y utilizan heurísticas. El affinity-partitioner, además, intenta utilizar la caché. La gracia de utilizar esto es que si hacemos la misma cosa varias veces seguidas, con el mismo vector, affinity-partitioner se acuerda de qué trozo de vector le dio para trabajar a cada core. De forma que los datos de ese vector, deseablemente, están en la caché. Si no es muy grande, los datos están en la caché de ese core. Entonces, yo vuelvo a ejecutar otro bucle sobre el mismo vector y, como están en la caché, va mucho más rápido que la primera vez y mucho más rápido que si se le asignara a otro core al azar y tuviese que cargar de nuevo todo en su caché. Y el static-partitioner es el que hace el reparto más simple, equitativo y sin robo de trabajo. Hay un concepto de robo de trabajo, de, bueno, pues se lo doy a un core, hace la mitad y si va lento y hay otros libres, pues la otra mitad, antes de que se ponga con ella, se la robo y la hace un core que está libre. Pues este no tiene robo de trabajo. El parallel reduce del que hablábamos antes, efectivamente puede ejecutar operaciones asociativas respecto de sí mismas, pero no conmutativas. Esa es la restricción. Por ejemplo, en el caso de la suma, que es el que siempre ponemos, además, si es de enteros, es conmutativa. Si es de coma flotante, tenemos posibilidades de perder datos por ahí, por la precisión. Nos obligan a definir nuestra clase objeto-función y le tenemos que dar un operador paréntesis que es el que va a realizar la operación, la suma o lo que sea. Y además tenemos que definir un split constructor. Es una especie de constructor copia, pero no hace exactamente lo mismo que un constructor copia. Tiene que copiar una parte constante, por ejemplo, la parte constante es el puntero al principio del array o la referencia al vector que estamos utilizando, y tiene que poner a cero el acumulador del nuevo objeto. Y eso lo implementamos nosotros. Es decir, que si estamos sumando enteros, pues escribimos un cero. En otro tipo de operación, pues haremos lo que tengamos que hacer. Y luego tenemos que implementar una función join, que es la que se va a encargar de juntar el resultado de dos paquetes de trabajo. Y que va a ser de nuevo una suma. Y la implementamos como a mí me sumas el resultado que me viene del otro lado. Bien, si en vez de una dimensión tenemos datos de dos dimensiones, también tenemos que definir cómo se trocea el trabajo y tenemos que hacerlo también a base de clases, de objetos-función. Tenemos que proporcionar un split constructor para repartir una zona de trabajo en dos mitades más o menos iguales. Y opcionalmente podemos implementar también uno proporcional al que TBB le pasaría la proporción deseada y tendría que repartirlo en base a esa proporción. Otros bucles, hay otros bucles que no son un rango desde aquí hasta aquí, sino que es hasta que se cumpla esta condición y cosas similares. Por ejemplo, el recorrido de una lista es bastante más difícil de paralelizar o depende de ciertas circunstancias. La cuestión es que si la operación que realizamos en cada nodo de la lista tiene un coste muy alto en comparación con recorrer la lista, entonces sí hay maneras de paralelizar. Es decir, podemos poner a un core a trabajar con el primer nodo, avanzamos hasta el segundo nodo, le encargamos el trabajo a otro core y así cuatro nodos, cuatro cores, y luego vamos a por los siguientes cuatro. El recorrido es secuencial y siempre hay un proceso que está recorriendo la lista, entonces ese proceso por lo menos accede de una forma totalmente secuencial a los datos. Si esos datos forman un árbol o algo por el estilo, lo que podemos hacer es que el procesado de un trozo de trabajo se encargue de añadir nuevos trozos de trabajo, que serían los nodos descendientes en el árbol. Y para cosas más complejas hay mucho más. Podemos definir grafos de trabajo en los que los... Siempre me confundo entre vértices y aristas. Los vértices son los nodos y las aristas serían la comunicación entre esos nodos. Los vértices son la carga de trabajo y las aristas representarían la dependencia de datos entre un procesamiento y el siguiente. Además define contenedores. Por ejemplo el concurrent HashMap que hacen bloqueos de grano fino o incluso están libres de bloqueos. El bloqueo se hace a nivel de elemento y además tiene la finura de que podemos hacer bloqueos de... Puede haber alguien escribiendo o varios leyendo pero nadie escribiendo. Se hace mediante RAI y con un objeto. Es decir, cuando insertamos en uno de estos contenedores la función de insertar nos devuelve un objeto que tiene cogido ese elemento. Cuando se destruya el accesor se liberará el acceso y otro hilo podrá leerlo o escribirlo o lo que sea. También tenemos un vector concurrente y en este podemos, por ejemplo, añadir elementos y puede haber varios hilos añadiendo elementos a la vez. Y la gracia es que no sabemos en qué orden se van a añadir pero sí que no se van a pisar unos a otros. De forma que, como no sabemos en qué orden se van a añadir para luego acceder a los elementos tenemos que esperar a que el vector haya crecido hasta un tamaño determinado para lo cual nos dan otra primitiva y después tendremos que esperar a que el elemento que nos interesa esté construido. Y para eso nos proponen un truco libre de bloqueos que consiste en usar un zero allocator que cuando reserva memoria la pone toda a cero y después que nuestro tipo de datos sea, por ejemplo, un puntero que el cero no es válido. Entonces, si el puntero en sí es atómico nosotros podemos sondearlo hasta que veamos que es distinto de cero y entonces ya sabemos que está construido. También hay colas concurrentes que crecen dinámicamente que no tienen bloqueos y colas concurrentes que tienen un tamaño limitado que podemos definir y, claro, las operaciones aquí son bloqueantes. Si el tamaño está limitado pues no se puede añadir más de un punto. También nos proporciona varias clases de mutex un montón de ellas en función de si son mutex simples o permiten bloqueos de este tipo de un escritor o varios lectores o si los bloqueos son recursivos o simples los mutex reentrantes si un proceso ya tiene bloqueado un mutex y hace una operación de bloqueo sobre el propio mutex en un mutex simple se quedaría ahí bloqueado para siempre. En un mutex reentrante entraría y luego al liberar el segundo bloqueo seguiría poseyendo el mutex y al liberar por segunda vez ya lo liberaría de verdad. Y si el reparto es equitativo o desigual en las colas a veces es interesante dejar pasar primero a los procesos que están a los hilos que están más vivos. Entonces se hace un reparto desigual para que el rendimiento sea mejor a costa de que puede haber casos en los que haya inanición es decir, que un hilo siempre esté el último en la cola y nunca consiga entrar al recurso compartido. Otra biblioteca de objetos. No sé si voy muy rápido, muy despacio. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Diez minutos? De acuerdo. Otra biblioteca de NVIDIA, CUDA no es un lenguaje ni una API, no solo un lenguaje y una API sino una arquitectura que podemos utilizar para paralelizar empleando la potencia de cálculo de la tarjeta gráfica. En este caso el hola mundo de este tipo de arquitectura biblioteca consiste en inicializar una serie de datos en la CPU mandarlos a la tarjeta gráfica ejecutar en la tarjeta gráfica uno o más kernels los kernels son una pequeña funcioncita que opera sobre un montón de datos en paralelo y después volverá a transferir el resultado a memoria ordinaria a la CPU. Disponemos de una interfaz tipo STL de C++ para hacer todo esto que define dos tipos de vectores los vectores host que son de memoria ordinaria en la CPU y los vectores device que son los que pertenecen a la tarjeta gráfica entonces tendríamos que copiar de un vector host a un device hacer el cálculo ahí y vuelta. Boost me lo voy a saltar con vuestro permiso y voy a saltar voy a pasar directamente a la Guideline Support Library que no es no se debe confundir con la GNU Scientific Library si buscáis GSL en internet vais a encontrar esta que tiene un porrón de años y que también es muy interesante pero yo de la que quiero hablar es de esta otra. Las Core Guidelines son un esfuerzo estupendo por hacer más o menos lo que Scott Mayers en sus libros de Efective C++ pero continuarlo de una forma colaborativa en internet y bueno pues por consenso de mucha gente son unos consejos muy recomendables para simplemente programar bien para programar correctamente y que tengamos menos errores. Vamos a ver solo una parte de las GSL que son solo una parte de estas de estas Guidelines. es una librería de apoyo y define unos cuantos tipos en alguna clase y ya está es pequeñito en comparación con la cantidad de consejos que hay vamos en mi Kindle ocupaba 700 páginas la Core Guidelines en fin hay una implementación de esta biblioteca de funciones o de tipos de Microsoft que además funciona con GCC 5.1 o sea que han hecho un esfuerzo de apertura interesante y para los GCC más viejos pues hay otra GSL Lite que también funciona con los compiladores viejos de Microsoft perdonad mi obsesión por los compiladores viejos pero es que trabajo con ellos entonces no me queda otra bien vamos a ver un ejemplo en este programa por ejemplo vamos a suponer que utilizamos una biblioteca de funciones a la antigua de las que llamábamos a una función reservaba memoria y nos daba un puntero y nosotros teníamos que guardarlo como un tesoro y asegurarnos de después al final llamar a la función liberar de esa biblioteca de funciones para que se libere ese bloque de memoria llamarla solo una vez esta función la veremos más adelante y aquí tenemos el main de nuestro programa empezamos por ejemplo utilizando finalact que es una nueva clase que se define en las gsl que es simplemente un un envoltorio para poder ejecutar una función cuando se acabe el ámbito donde estamos este objeto adios lo inicializamos con una lambda que va a imprimir bye bye en la salida estándar esto se ejecutará cuando se acabe el main o cuando se lance una excepción se ejecutará una sola vez y tenemos la garantía de que se va a ejecutar naturalmente no debería lanzar excepciones otros tipos de datos más que tipos de datos estos son anotaciones por ejemplo aquí decimos que saludo es una cadena de c al viejo estilo es decir es un es un puntero a char y que además no es nulo es un puntero a char que apunta a bytes y que el último byte tiene un cero de ahí la z y le hacemos apuntar al literal cadena de caracteres hello gsl world vamos a reservar espacio para una copia en este caso ya no es constante reservamos espacio y ya no es un literal que no podemos modificar sino que es variable y lo vamos a modificar y además anotamos que este puntero es dueño de esa memoria que reservamos sigue siendo un puntero puro y duro esto solo es una anotación para el compilador gracias a esto el compilador más adelante algún día podrá hacer chequeos y verificar que por ejemplo yo no estoy liberando una cosa dos veces o que no está saliendo de ámbito uno de estos punteros sin que se libere el bloque de memoria apuntado llamo a reservar para reservar un bloque de memoria suficientemente grande como para contener una copia de esta cadena y me lo guardo en ese puntero owner y ahora inmediatamente registro un finally para asegurarme de que se libera ese bloque de memoria cuando esto salga de ámbito ¿de acuerdo? bien podemos operar con esos punteros igual que con punteros a char normales y corrientes pues llamamos a string copy para que copie la cadena literal en mi variable que acabo de reservar podemos mostrarla y otro tipo de datos bueno otra clase en este caso muy interesante que se define en las GCL que son los spans son igual que los views solo que los spans permiten escritura en realidad no están pensados para cadenas el ejemplo este está un poco forzado de utilizar cadenas son para raise y la gracia que tienen es que en un span encapsulo la información de donde empieza y donde termina el intervalo y van juntas cuando llamo a una función le paso el span no le paso un puntero y un entero o un puntero y dos enteros ah perdón aquí estamos mostrándola sí estamos mostrando el span sin más no perdón estamos llamando a la función de la que no hablé al principio para que pase a mayúsculas el trozo de cadena que yo he especificado aquí y cuando lo mostramos pues aparece GCL en mayúsculas entonces al pasar ese span aquí como una sola cosa hay menos posibilidades de error en realidad esto que hice al principio del finally lo deberíamos haber hecho con un unique pointer o a mí me gusta hacerlo más con un unique pointer porque es como más más atómico más una sola operación un unique pointer con un con una función liberar a medida que es la de la biblioteca de funciones hipotética que estoy utilizando y además hecho con strings sería más correcto utilizar un string span podemos declarar un string span de esta cadena que es de tipo string y después llamar a subspan para que nos dé un span referido a un trocito de la cadena y si llamamos a nuestra función mayús pasándole eso pues lo va a convertir a mayúsculas perfectamente y nos lo va a mostrar después esta otra línea termina el main liberamos memoria e imprimimos el mensaje que registré al principio el finally que registré al principio se ejecuta estos objetos última copia que era de tipo string otra copia liberador liberador y adiós implican la invocación de un destructor el resto solo implican mover el puntero de pila concretamente trozo que era un span se destruye de forma trivial porque estaba en la pila y bueno ya para mostrar el programa completo aquí tenemos el resto de la librería supongo que no es ninguna sorpresa que estoy reservando memoria y liberando memoria finalmente mi función mayúsculas es una cosa muy sencillita coge el span utilizamos un bucle for y convertimos carácter a carácter a mayúsculas cuidado con esto el ejemplo está un poco forzado con codificaciones de caracteres no es tan sencilla la cosa es decir si los caracteres no son un byte por carácter no tengo claro yo cómo funcionaría esto hay muchas otras bibliotecas me he dejado fuera de esta presentación mundos enteros poco Qt y bueno y de hecho Boost que me hubiera gustado tener más tiempo pero bueno ahí están las transparencias que solo intentan dar una idea de lo que es ni siquiera ni siquiera lo lo cuento ni siquiera cuento algo de todas las librerías bibliotecas o las partes de Boost que hay hay otras para codificación creativa es decir para hacer gráficos vídeos y cosas así chulas bonitas que me hubiera gustado poder hablar de ellas pero en fin el tiempo es lo que tiene Muchas gracias Martín alguna pregunta quería preguntar si estas librerías están publicadas bajo licencia libre es open source si es inter por ejemplo si es web propietario están solo para empresas o para universidades por ejemplo no recuerdo exactamente qué licencia es pero si es libre en el caso de Intel Zedin Building Blocks la licencia es open source de uso libre lo que pasa es que Intel distribuye otra versión normalmente con su compilador y además no está disponible solo para Intel sino que funciona también en otras arquitecturas distintas de Intel hay gente por ejemplo que ha aportado Intel Zedin Building Blocks ARM y además una parte de lo que hay en Intel Zedin Building Blocks está recorriendo el camino hacia el estándar algunas de las cosas como algoritmos paralelos ya están en el estándar y hay otras cosas como interesante en Intel Zedin Building Blocks como son los grupos de tareas que permiten hacer enfoques un poco más novedosos en cuanto a paralelismo que están propuestos para la siguiente versión de la biblioteca de paralelismo Me acabo de acordar de la paralización con la tarjeta gráfica mucha gente tiene órdenes potentes con una tarjeta gráfica de 1, 2, 4 gigas para alguien que es iniciado y va un año o dos programando es relativamente sencillo descargarse el software de envía y utilizarlo o es complejo y a lo mejor no te compensa el esfuerzo de aprender usar esa librería Pues no lo sé No lo sé porque en el caso de Nvidia no lo he hecho Tanto en el caso de Nvidia como en OpenCL lo que se discute en el fondo es si te compensa el rendimiento que vas a ganar para tu problema no todos los problemas se pueden llevar bien a tarjeta gráfica hay muchísimos problemas que sí y si vas a utilizar lo que ocurre es que la curva de aprendizaje de utilizar directamente el API de CUDA es dura la curva de aprendizaje que tendría si utilizas cosas como CEAST que es lo que comentaba Martín no es que sea un camino de rosas pero es menos dura ¿contestado? ¿una pregunta más? Es sobre la librería ZMQ no me ha quedado muy claro si es una librería o es una librería más un ejecutable que hace que gestiona las colas de mensajes y has dicho esa sería la primera pregunta y la segunda es has dicho que vale para comunicar procesos ¿podría tener un proceso en Java y otra en C++ utilizando el ZMQ? Pues no lo recuerdo la verdad ninguna de las dos cosas Sí sí, sí, sí sí puede De hecho una de las cosas que suele hacer la gente es comunicar procesos en C++ Java no lo he visto en C Sharp sí lo he visto Vale ¿más preguntas? Bueno, pues muchas gracias Martín Aplausos 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 Aplausos